Saludos mi gente, hoy con un tutorial de cómo usar este señuelo, la cucharilla acompáñenme y a ver cómo me ha funcionado a mí desde que yo la uso así es que adelante, vamos a ver qué podemos hablar de este señuelito tan sencillo pero tan efectivo, acompáñenme Ok, vea, vamos a conversar un poco sobre este señuelito uno de los primeros que conocí cuando yo inicié en la pesca es uno muy cómodo, la verdad que de mi caja de pesca este para mí es uno de los mejores que tengo la cucharilla o mariposa como se le conoce en otros países ¿Qué es este señuelito? bueno, este señuelito es un alma de acero inoxidable, un alambrito con unos plomos, el triplete en la punta y una hojita de bronce o una hojita plateada por ahí les dejaré la foto de la plateada muy sencillo, como ya les dije, muy económico aquí en Costa Rica estamos hablando que vale dos mil colones esta es una cucharilla número tres vamos a hablar un poquito de las que son las cucharillas la cucharilla está desde la número uno, dos, tres el número más arriba, esa es la cucharilla más grande normalmente para arriba siempre se aconseja cucharilla número dos y número tres creo que hay número cero, pero no estoy, déjeme confirmarles pero creo que no hay número cero me parece haber una vez haberlo visto, pero son muy chiquiticas entonces, las que yo más aconsejo usar son número dos y número tres ahora, hay muchos colores hay con diseños está la dorada, está la plateada, que son las más comunes están ahí de colores verdes, neones, colores neones, naranja hay unas plateadas con pintas negras para mí, aquí es donde entro en la controversia para mí, la plateada con pintas negras las neones todavía no son tan diferentes al final una cucharilla que viene girando en el agua no se va a apreciar los colores tal vez los neones podría ser pero esto es un señuelo que sirve o que la función de él es un señuelo de reacción donde el pez lo ve, es donde lo ataca simplemente ella lo que hace es girar esta es la función de la cucharilla ella gira y hace la animación de un pescadito de algo que viene flotando en la corriente río abajo, ¿verdad? y la función de ella es que tiene que girar o sea, ella es giratoria así como lo estoy girando, ella viene y ahorita lo vamos a ver en el agua entonces, aquí son dentro en controversia porque si yo la giro, la tiro río arriba y la jalo río abajo ella para que funcione tiene que recibir una corriente de agua por acá cuando el agua le entra por aquí en una corriente ella va a girar lo más rapidito que es donde ella va a realmente a funcionar entonces, la que yo me ha servido siempre desde que yo soy pescador siempre ha sido dejarla flotar hacia la corriente o río atravesado ahorita vamos a ver esas técnicas si les soy sincero a los compañeros los respeto en la pesca no hay nada escrito como ya lo sabemos las veces que yo la he usado direccionándola porque yo también lo he probado tirándola río arriba y jalándola río abajo nunca he pegado nada he visto como camaradas que si la han pegado pero a mí como realmente me ha servido es de otras maneras así que esas son las maneras que yo vengo hoy a compartirles si a ustedes les sirve pues gloria a Dios y eso se trata no le ponga firma nada en la pesca todo puede ser posible si usted quiere y lo intenta y ahí en los comentarios pues pone si funcionó o no funcionó las técnicas que aquí vamos a ver entonces ok, ahí la apreciamos donde viene girando esa es la función de ella que ella gire cuanto más estable es el giro más ella va a funcionar otra característica que tienen esta cucharilla de cabe ahora que me acabo de recordar es esta cuchilla si necesita llevar el sacavueltas porque ella tiende a enrollar la cuerda si usted la amarra directamente acá entonces esta ya la tengo armada y aquí tenemos el sacavueltas esto es una piecita que va a hacer que esta cuerda no se enrolle y no vamos a tener problemas en el carrete otra cosita que les quería mencionar también de la cucharilla es que es un señuelo que no flota así es que tener mucho cuidado a la hora que caiga la otra orilla de no dejarla hundirse mucho y no vaya a caer debemos de aclarar que este señuelo principalmente es un señuelo para río para mí es el mejor es un señuelo multi especias coge casi todas las especies del río la machaca, el guapote, el tepemechín o el machín también he sabido de roncadores por ahí pues los he escuchado que lo han cogido la verdad es que es una habitación muy real de algo que venga flotando que viene girando en la corriente ah, el bobo también lo coge así es que amigos es un señuelo muy versátil un poco sencillo que es lo que vamos a tratar de explicar en este ok cuando usar las cucharillas en que tiempo usarlas es un señuelo como ya les mencioné muy versátil para mí en el río se usa toda la época del año principalmente para mí cuando este señuelo brilla es para verano es cuando he tenido las mejores canturas es cuando he tenido la mayor cantidad de canturas basta de decir que que en invierno obviamente es un señuelo visual hacer un señuelo visual si el agua está turbia no va a funcionar porque no lo ven entonces cuando nosotros hablamos que el río está gato significa ese color grisazo que tienen los ojos del ser humano cuando él mira a esa persona es gato o que tiene un color grisazo en los ojos ahí es cuando también las cucharillas funcionan principalmente después de crecidas de ríos cuando los ríos se crecen limpian el fondo y amainan el agua empiezan a bajar y se empiezan a limpiar ahí es cuando también este señuelo tiende a funcionar muy bien hay controversias porque últimamente me dijeron a mí que la plateada era para verano dorada para invierno yo he tenido la concesión de toda la vida que es al revés dorada para verano y plateada para invierno bueno como en la pesca no hay nada escrito así que lo que les aconsejo es usen de acuerdo a como vean ustedes las raciones de los peces ese día porque yo he tenido capturas en invierno saliendo el invierno con la dorada y con la plateada así es que yo creo que es más la presentación del señuelo que el color si les digo que la plateada va a ayudar mucho en la visión en un río que es un poco gato dicen que ahí es la dorada bueno les daré ahí queda su criterio como pescadores que les funciona si uno ve que ese día no hay mucho strike a las cucharillas con la dorada pues cambiamos a la plateada normalmente voy a mencionar mucho porque son las que más trabajo son las que me funcionan en realidad y yo creo que debajo del agua los tintas negras ya eso no se ve para mi se convierte en una cucharilla plateada que refleja el sol y bueno así es que amigos ahora vamos a ver en que parte del río y cómo usarlas yo sé que es lo que más que todo la mayoría de la gente está esperando así es que acompáñenme a esta otra parte cómo y en qué parte del río usar las cucharillas esto es para mí lo que a mí me ha funcionado desde que yo las uso es como he tenido mis capturas así es que esto es coja lo bueno desecho lo malo pruébelo yo veo videos de pesca pruebo todo lo que ahí se ve lo que no me funciona lo desecho lo que yo veo que es funcional lo agarro para mí para enseñar a otros así es que acompáñenme vamos a esta otra parte de cuándo y en qué parte usar las cucharillas en el río y esperamos y por ahí les dejo unas capturas con las cucharillas también así es que acompáñenme vamos a ver ahí yo creo que estamos en un lo que yo le llamo un cáncamo o si lo logramos ver por allá está esa piedra que es el remolino de agua que se hace detrás de esa roca que está allá entonces lo que vamos a hacer con la cucharilla es tirarla de niña recta que ella pase ojalá por medio de esa poza para acá y lograr atirar en aquella corriente que haga el remolino porque el depredador está cazando el depredador está cazando exactamente ahí en ese remolino de agua se debe pescar un poquito más hacia la superficie de agua pero como andamos explicando un poco lo voy a hacer desde un poquito de alto para que se vea la cucharilla ojalá en el video entonces la idea es tirarla allá al otro lado hacerle con una media curva con la caña y recobrarla a una velocidad suave para que pase por los puntos donde se hacen los remolinos de agua y los borbollones exactamente si logramos ver voy a tratar de filmarlo bien ok ahí se logra ver donde el agua da la vuelta entonces de eso se trata que la cucharilla pase por ahí espero que se vean el video hay una corriente que sube y eso le va a decir al depredador que la comida está subiendo junto con la corriente entonces aquí es como una corriente invertida entonces voy a tratar de tirar la cucharilla hasta el otro lado ahí y la recojo un poco rápido para que haga la función que ella tiene que hacer que es girar ahí viene por la puro centro de la corriente cuando topa la otra la freno bajo mi punta de la caña para darle profundidad a la cuerda y ya ha salido está haciendo demasiado viento eso me afecta un poco en el anso tiramos allá y la recobramos casi que río arriba porque la corriente ahí está río arriba otro punto que está excelente para pescar acá es pasándola cerca de la piedra ya esto es como para hacer los amigos que pescan río abajo con la cucharilla ahí viene ella viene girando suavecito las velocidades del recobro va a depender mucho de la corriente y de lo que te indiquen los pesos y las recobras suaves no tienes ataque las recobras un poquito más rápido y si ya tiene ataques entonces esa es la velocidad pero se le toca al pescador definirlo en su área de sitio ahí viene viene cruzando la poza ok estos son los tiros que yo he tenido capturas y me ha funcionado muy bien atravesando el río de orilla a orilla y la jalo como buscando atravesando la línea recta por ahí en el reto en el video retándome a la pesca en el segundo tuve dos capturas en esta poza atravesando la cucharilla en el río no las pude grabar porque el pescador le ganó profundidad al al señuelo pues lo voy a bajar la punta de la caña bajaré la punta de la caña y ahí le doy profundidad si quiero traer la masa a la superficie levanto la punta de la caña y la recobro bastante en la superficie en este tipo de poza es mejor pasarla a un medio agua que se venga por el centro de la corriente o de la poza bajamos un poco la jalamos lento que le pegue el sol para que brille y ahí viene nuestra amiga otra técnica que la gente usa es tirarla hacia arriba y jalarla río abajo yo estoy viendo el río hacia arriba esta es otra manera de usar la cucharilla ahí y la jalo hacia abajo como si algo viniera flotando verdad como les digo no me convence mucho esta técnica no me ha funcionado mucho pero voy a enseñarla porque hay hay gente si he visto gente que captura con esta con esta forma el recobro si tiene que ser más más rápido ahí si tengo que recobrar un poco más rápido para que la cucharilla venga venga girando aquí no hay mucho problema de la corriente ya que estamos en una poza muy suave muy calmada entonces no 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 tenemos mucho de ese problema vamos a ver Otro punto importante para pescar con las cucharillas es al final de las pozas, como estamos en verano está muy baja el agua de este río, por ahí tengo una captura de un río en esta poza, se las voy a dejar por ahí, al final de la poza donde la corriente ya se va saliendo, normalmente ahí están también los depredadores, principalmente en las mañanas y en las tardes, ahora estamos al mediodía, estoy grabando para que sea de efecto de luz con las cucharillas y se los deben ver, la idea es que ella salga junto con la corriente, la idea es que ella salga junto con la corriente de punta de la otra orilla a esta orilla, aquí lo que hay que hacer es tirarla, yo realmente me gusta darle una media curva a la cuerda, que la misma acción de la corriente me jale la cucharilla, entonces ella va a caer y va a hacer como un tirón hacia abajo y se endereza de nuevo a favor de corriente, entonces. Ok, estamos al final de la poza, ahí está la poza, ya aquí podemos lograr ver cómo se ve la corriente, donde ella fluye hacia abajo, toda pareja desde allá para acá, entonces, lo que debemos de tratar es que el señuelo caiga de la otra orilla, un poco hacia abajo, dar una media curva a la cuerda y la acción. Tiro ahí, al otro lado, la jalo y la corriente tiene que arrimarme la de este lado, pero en este momento está muy, muy suave. Más bien tengo que recobrarla para que brille, porque si no, no brilla. ¡Gracias! Ahí tenemos la captura, tenemos una caballero, tenemos una, papá, tenemos un machín, quien dijo miedo, papá, quien dijo miedo, no va a ir, vealo papá, vealo, la técnica puerta en acción. Ajá, la técnica puerta en acción, papá. Técnica puerta en acción, va, mire que buen machín, papá. Qué belleza de animar, ¿ah? Con cucharilla número dos. ¿Ah? Ajá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí quedó grabado! ¡Ahí está! ¡Se suelta! ¡Me mechí! ¡El segundo! ¡Uh! ¡Yo sabía que ahí estaba bueno! ¡Uh! ¡Este sí me lo llevo! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahí, ahí está ¡Papá, ahí está! ¡Papá, ahí... ¡Papá! ¡Tamas bello! ¡ zupełnie dolor! ¡Papá! ¡Ahí está papá! ¡Ahí está papillo! ¡Ahí está! ¡Puedo quitar mucho! ¡Tome! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres papá! ¡Papá! 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 ¡Pap bueno hemos llegado al final del vídeo de este tutorial cómo usar la cucharilla déjame contarles que este final lo decidí en el río hacerlo acá resulta de que no supe porque simplemente sentí que tenía que hacerlo he llevado dos más de dos semanas editando el vídeo por cuestión de trabajo no había podido terminar sólo dios sabe por qué pasan las cosas el transcurso del final de la edición de este vídeo encontré bien pero vi una publicación de un señor adicto de una pesca con cucharilla así es que le pide permiso me comunico con él le pide permiso para utilizar las fotos y la chance para poder hacerle un agregado más al vídeo y por cuestiones divinas dios no lo permitió él dijo que sí así es que amigos deben de saludar al señor fernando chida que nos permitió ver esta pesca increíble de un nivel élite efectivamente tuvo una captura de un juego preciosísima un buen plan dios te bendiga realmente por permitir usar tus fotografías sé que mucha gente le va a ayudar a entender que es realmente efectivo y sus señuelos bastante cómodo muchísimas gracias por permitirme mil bendiciones para vos y para tu familia a mi amigo alonso dios te bendiga también este es un vídeo que hace tiempo hemos hablado así es que aquí está disfrútenlo espero que te sirva y para todos aquellos amigos que están ahí y lo ven espero que realmente les funcione ya saben si ven las técnicas las ponen en práctica y les funcionan les pido por favor que ayuden a los comentarios eso va a ayudar a que el canal crezca a que le podemos llevar mejor contenido a ustedes para que ustedes también puedan maximizar su dinero con los señuelos porque muchas veces compramos señuelos y no sabemos cómo usarlos no es porque el señuelo sea malo sino es porque tiene una manera de usarse así es que esto es el principio continuamos produciendo para ustedes para que ustedes puedan tener una ayuda extra ahí así es que amigos ya saben ayudenos suscribanse comenten por favor compartan compartan, pidan a sus amigos si tienen que son pescadoras que suscriban al canal para que esto siga avanzando ya saben denle me gusta al video si les gusta, denle no me gusta si no les gusta y a seguir robando por muchos kilómetros mas ¡sí! 2 2 2 3 4 4 6 6